Ayer me preguntó mi familia, cuál es la mejor opción este año pa' votar Y yo les dije, es Beto Mójica, porque él no es corrupto y siempre dice la verdad Es todo un periodista ejemplar, lo han querido callar, pero nunca podrá Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica, Cuernavaca va a ganar Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica a diputado federal Los problemas lo resuelve frente a frente, no se esconde y da la cara porque es un hombre cabal Nacido en Cuernavaca él sabe bien, lo que falta pa' avanzar y que es lo que se debe hacer Nacido en Cuernavaca él quiere el bien, el diputado del PAN y su trabajo sabe hacer Educación, salud y progreso, regresarán de nuevo a Moreno Con más trabajo, mejores sueldos, Cuernavaca con el PAN Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica, Cuernavaca va a ganar Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica a diputado federal Ayer me preguntó mi familia, cuál es la mejor opción este año pa' votar Y yo les dije, es Beto Mójica, porque él no es corrupto y siempre dice la verdad Es todo un periodista ejemplar, lo han querido callar, pero nunca podrá Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica, Cuernavaca va a ganar Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica a diputado federal Ahora vamos por la ruta correcta, con Beto Mójica a diputado federal